Bueno, aquí estamos Martín y yo, que nos hemos despertado un poquito antes para... Aquí estamos Martín y yo, que nos hemos despertado un poquito antes para darle el ralito de la madre. Hablamos un poquito bajito porque mamá está dormida, ¿verdad, hija? ¿Cómo está mamá? Vale. Le hemos preparado el desayunito. No sé si lo veréis. Es lo que le vamos a llevar, a ver cómo lo llevamos. Se lo llevaremos a la cama con un regalito de un colgante que le hemos hecho, ¿verdad, hija? Dentro de unos años, cuando empieces a hacer collares de macarrones, pues mira. Más económico. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Felicia la madre. A ver. Ay. Muy feliz. Le ha dado un besito a mamá, hija. Mi amor, ¿te has hecho tú esto con papá? Bueno. ¿Eh? Ella ha puesto las presencias. No me ha ayudado ni con la bandeja la tía. No, muy mal. No me mires así. No te vas a llevar méditos de algo que no has hecho. Se está mirando con cara de chivato. ¿Sí? No. Que te ha ayudado, dice. Bueno, tendremos que creer. Qué cara. Mira, un regalito. Tienes un regalito. ¿Qué será? ¿Y esto? ¿Esto lo has hecho tú? Sí, con macarrones. Lo ha hecho ella. Anda. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Un colgante que pone mamá. Qué bien. Un chulo. Un besito. Un besito. La chula Martina, que es ella. Sí, verá, verá. Así también. ¿Seguro? ¿Quieres enfocar guay? No me voy. Bueno, vamos ahí. Joder, qué temblé que tengo, ¿eh? Cómo vibra la imagen. Ay, pues me lo he mandado. Por fin. ¿Se lo quiere poner Martina? Ay, hija. Tengo que así tener el pecho. Ah, vale, qué guay. Aquí queda así ajustadita. Como queda muy larga, va a quedar muy rara. Con esto así. Pero aquí queda muy chula. Va a quedar ahí rollo rapero. Hola, mi vida. ¿Qué estás pensando? ¿Te lo pones tú o me lo pongo yo? Qué chula. Es mi regalo. ¿Tú eres mi regalo o no? Es esto. Que nada, que tú también. Bueno, pues voy a desayunar chufletillas. Esto que me han preparado aquí mis chicos. Por el día de la madre. Y luego nos la queremos. No sé si haremos algo. Sí, eso haremos. Así que luego nos vemos. Bueno, chufletillas. Pues ya despejada que me habéis pillado en la cama ahí. Con la sorpresa de Jonathan y la Peque. Ya he pasado por chapa y pintura, como podéis ver. No por mucha, porque no sé si tengo alergia. Sigo constipada. Ya me he tomado un paracetamol. Así que como de vez en cuando me froto los ojos, pues por debajo no me he echado nada. Así que bueno. Así es como voy a ir. Y no solo eso, Jonathan. También por el día de la madre me ha recogido la casa. Que eso es un buen regalo, ¿verdad, cariño? Sí. Yo es que tengo el mejor novio del mundo. Y futuro marido dentro de seis días. Seis días. Y nada, pues ya nos hemos vestido así, todo elegantes, todo guays. Pues yo con mi nuevo, aquí no se ve bien, con mi nuevo, ni aquí tampoco, con mi nuevo collar. Es una monada, me diréis que no, que es precioso. Me queda genial, ¿eh? Es muy, muy bonito. Pues nos disponimos a irnos a comer. Así que ahora nos vemos. Un besito muy fuerte. Yoli. Hola. Ya viene tu arroz. El arroz de Jonathan se está haciendo de esperar, de rogar. Hay mucha gente. Esa ensalada es mía. ¿Tienes hambre? Vamos, que tiene más hambre que el porro Diego, ¿no? Gracias, que estamos hechidos a uno. Gracias por traerme. De nada, cariño. Te quiero. Yoli. Hoy Jonathan por el Día de la Madre me ha traído a un restaurante chino a comer. La verdad es que es mi restaurante chino favorito, en el que la comida más me gusta y está todo riquísimo. Encima, nosotros íbamos al colegio con uno de los dueños del restaurante. Bueno, yo ni iba con la chica, yo iba con el hermano. Porque él iba por una clase superior a la mía. Y la verdad es que han tardado una hora en traer el arroz. Así que estamos... Estábamos ya deseando salir del restaurante, ¿verdad? Yo ya estaba con una cara de mosquilla en plan... Madre mía, me quiero ir de aquí porque estoy hasta las narices. Por el Día de la Madre nos han mandado esto, que estaba envuelto, ¿verdad?, en un papel azul. Y es nada, es un gloss transparente típico de los chinos. Nunca mejor dicho. Así que ahora vamos al Carrefour. O vamos a ver a mi abuela, a darle un beso. Vamos primero al Carrefour y luego a ver a mi abuela. Vale, pues vamos a ir al Carrefour, bueno, al Carrefour no, a lo que es un centro comercial que hay aquí. Porque tenemos que ir a por las alianzas de la ODA. Y tengo que mirar yo en una cosilla por ahí, en el centro comercial. Así que así aprovechamos y hacemos algo, ¿no? Estamos yo ni yo malito, malito. Bueno, chicas, pues ya hemos salido de la joyería. Ya hemos recogido... Aquí ya sabéis lo que va aquí. Sí, las alianzas. Ya nos hemos cogido. Bueno, también me he tenido que pasar a la zapatería. Porque los zapatos que me había cogido para la boda me venían bien. Pero no sé, me los he probado con medios y todo eso. Y al andarse me venían el pie como para adelante. Y como que me hacía un poco de daño. Así que me he cogido una talla menos. Porque yo tengo el pie muy chiquitito. Tengo un 35. Y es muy difícil encontrar mi talla a veces. Se me hace imposible. Así que estamos aquí en el Carrefour. Y también estamos... Bueno, Johnny está viendo juguetes. Que es como un niño pequeño, de verdad. Y... Yo estaba viendo... A ver si había un flexo para iluminación. Bueno, que quiero mejorar la iluminación y la calidad de los vídeos. Puesto que ya me compré la cámara y todo esto. Estamos ahí proyectando comprarme un ordenador para poder editar mejor. Y quiero la iluminación bien. Poco a poco porque... Esto inviertes mucho más de lo que te da. Esto es todo el rato invertir, invertir. Pero... Luego merece la pena ver los vídeos bien. Así que poco a poco espero... Ir editando mejor. Ir mejorando la calidad de los vídeos. Y que os guste más. Y se os haga más ameno verlos. Pero bueno, también es importante... Más importante el contenido que el continente. Y espero que os guste lo que veis. Obviamente. Y nada, estamos aquí viendo los juguetes. Que Johnny quiere comprarle una pelota a la niña. Pero que es que te la has pasado. No hay, no hay. ¿Estás seguro? Ay, mira, Juni. Son como las de... Las de la tienda Disney. Pues son como las de la tienda Disney. Mírala, Jonathan. Y dice que no hay. Si es que no ve. Si es que no ve. Y en casa igual. Ve a por esto. Que no, que no está, que no está. Voy yo. Y está. Mira. Pero solo hay como la que tiene del mismo color. Si, ya lo he dicho yo. Ahora. Pues nada. Vamos a seguir coctillando. Ah, también queremos ver aquí. A ver si hay una trona. Para Martina. Y un jueguito para cuando empiece yo a comer. A ver si lo vemos. Dice Juni que la trona es innecesaria. Pero bueno. Hay que comprarle una trona a la niña. Así que vamos a ver si hay alguna que nos guste. Ahora cuento. Tienen todas un poco de pinta de... A ver la otra. Esa no. Esa. No me gusta. No te gusta. Esa es bonita. Sí. No me gusta. Pero que luego se hace... Se hace mesa. Luego se hace mesa. Y esta también es bonita. Ah, la misma. Es en blanca más bonita. Sí, en blanca me gusta más también a mí. O sea, también es igual. Pero en plástico... No me gusta. Y ya hay balleras. Pues vaya mierda. No hay nada. En Carrefour no hay tronas que nos gusten nada de nada. Anda. ¿Y eso qué es? Un cachorro. Ah, tenemos que mirar también las piezas estas para el suelo. Para cuando empiece a jugar en el suelo. A ver si las vemos. Que en el Carrefour no hay nada. No nos gusta nada. Así que... Si sabéis algún sitio en el que... Vendan tronas buenas, bonitas y al poder ser baratas. Pues ya nos vais avisando. Bueno, chicas. Pues ya hemos salido en el centro comercial. Y también ya hemos avisado a mis abuelos. Hemos estado ahí un ratillo con ellos. Y mi abuela le estaba viendo a quién eran. A quién era. Esa, el combate de la quea contra Mayweather o algo así. Bueno. Y... Y ya nos vamos para casa que son las seis y media. Y hemos estado todo el día por ahí fuera. Somos unos... Callejeros. Unos callejeros. Y estamos aquí hablando yo y yo de qué serie ver. Porque le toca a él. Puesto que yo elegí la anterior serie. Que fue Pequeñas Mentirosas. Aunque yo ya la había visto. Pero la verdad es que no me acordaba de muchas cosas. Y me vino bien volver a verla. Y bueno. Yo no tengo al principio. Estaba súper... Retigente a no... A no ver la serie porque decía que era de chica. Así que no le llamaba nada la atención. Pero... Yo creo que al final te ha gustado. Era mejor de lo que te esperabas. También... Tiene 25 capítulos cada temporada. Es que es muy larga. Son muchos capítulos. Sí, pero está muy bien la verdad. ¿A qué hora quieres ver la quinta temporada? Como que le echas de menos. Pues la vería. A ver, evidentemente. Tengo que terminar la serie ya vista. Pero vamos. Hay muchos capítulos que no... Sobretodo de la primera y la segunda temporada. Bueno. Y a Joni le toca elegir... Eh... Serie. A mí Pequeñas Mentirosas es mi serie favorita. Y no sé. Me gusta muchísimo. Y ahora le toca a Jonatan elegir... Serie. ¿Quién? Dice que va a elegir... Ver Arrow. Una chica de por aquí. De YouTube. Me... De... Una de vosotras. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Me comentó... Que no me dejas engañar por Arrow. Que... Que ella era chica. Y que... Le encantaba. Que estaba muy bien. Que estaba... Super viciada. Así que la voy a hacer caso. Y voy con buenas expectativas a la hora de ver Arrow. Porque me ha dado a elegir entre Arrow y Gotham. Y Gotham la verdad es que no sé por qué. Porque las películas de Batman son... De mi superhéroe a mis favoritas. Son las que más me gustan. Pero... Sobre todo cuando estaba el otro Joker que... El otro Joker para mí era mi amor. Platónico. Y bueno. Pues eso. Que entre Gotham y Arrow prefería ver Arrow. Y luego yo voy a elegir ver Juego de Tronos. Cuando acabemos. ¿Verdad? Sí. Ya empezamos a ver. Empezamos a ver. Pero no sé por qué la dejamos de ver. Y ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo ni del principio. Al principio de irnos a ese punto. Sí, al principio. No sé. Pero están ahí los adevitas super pesados. De que empecemos a ver Juego de Tronos. Y Breaking Bad. Que están super bien. Que están mega hiper viciados. Y ya me han entrado ganas de ver la serie. Así que tendremos que ir al Juego de Tronos para tener cosas en común de qué hablar. Así que ¿cuánto queda? Vale, tranquila. Guau, chaval. Once minutacos. Así que nada. Pues nos vamos hacia la casita. A casita. Toma hija. Martina. Toma. Toma el chupete. ¿Dónde va eso? Ay. ¿Dónde vamos otra vez? ¡Casi! Toma. Toma el chupete. Que bien coge las cosas mi niña. Toma el chupete. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Diosesito! ¡Guapa! Mira que chula se ha puesto para el Día de la Madre. Y chiquinina. ¡Chiqui! ¡Guapa! ¡Guapa! ¿El papa ese? ¡Muy jazor! ¡Qué fuma raro! Tiene el color, ¿eh? ¿Verdad? No se le ven. No se le notan. No se le aprecian en la cámara. El chiqui... Hace un burbu por fuera, verde por dentro. Muy raro. ¡Qué raro! Tiene los colores. Que tiene como el primo... Uy, como el primo. Como el tío Gonzalo. Iguales. Gonzalo en los trijuanos. Lo que sí se la ves es la baba. Azul por dentro, o sea, azul por fuera, y verde por dentro. Venga. ¡Venga! 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 ¡Venga!